Bueno, el director provincial de aquí de Moca, Tony Rojas, por asunto de enfermedad, le ha presentado su renuncia al Ministerio de Ambiente, pero todavía en el Ministerio de Ambiente no se le ha aceptado la renuncia, porque el ministro, el doctor Bautas Rojas, y Fermín tiene aquí en el Salvo, entendemos que Tony Rojas es un excelente funcionario y que no podemos prescindir de los servicios de él por este momento. Eso es una interpretación, porque el propio ministro de Medio Ambiente tomó una decisión que era necesaria tomar. Si está el pueblo lleno de basura, y esa basura puede generar situaciones de salud a la población, había que buscar una salida inmediata a la situación, y eso fue lo que hizo el ministro de Medio Ambiente. Pero en ningún momento se ha cuestionado, no, por el contrario, para las autoridades de Medio Ambiente, Tony Rojas es una excelente persona y un funcionario con condiciones inigualables. Pero él no está asistiendo a sus labores. Está esperando que nosotros no asistemos la renuncia.